El pasado 11 de noviembre del año 2007, a las 10.18 am, fue filmada una de las criaturas marinas más espeluznantes jamás filmadas en la historia de México. Hoy te contaré un poco sobre esta increíble historia. Era una mañana común en el Golfo de México, donde un grupo de investigadores marinos tenía programada una visita a las profundidades del mar. Su misión era recabar información sobre esta zona con fines de explotación de minerales y petróleo. Para este tipo de inmersiones se utilizan vehículos de exploración capaces de soportar las condiciones hostiles de esta zona. Todo iba marchando conforme a lo previsto, cuando el vehículo captó una extraña presencia muy cerca de él. Fue entonces que los investigadores decidieron acercarse y filmar a esta extraña criatura. El resultado los dejó con la sangre fría. El resultado los dejó con la sangre fría. Al captar al extraño ser, se optó por retirarse de la zona de inmediato. Al analizar los datos arrojados por el vehículo de exploración, se dieron cuenta que la criatura se encontraba a 2.400 metros de profundidad. Enviaron el video a biólogos marinos quienes quedaron impresionados por la extraña forma de este animal. La conclusión a la que llegaron los expertos en biología marina fue que se trataba de un enorme calamar con tentáculos de 8 metros de longitud, atribuyéndolo al género magnapina, del cual hasta ese momento no se tenía registrado ningún ejemplar adulto vivo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la conclusión de los biólogos? ¿Qué hubieras hecho si te encontrabas con este extraño ser observándote y acercándose lentamente hacia ti? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides suscribirte si te pareció interesante el video. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparot Game. Nos vemos en la próxima.